Cienfuegos alcanza el 98% de su población vacunada contra la COVID-19, ahora con las dosis de refuerzo. Es en la salud donde se concentró el mayor afán durante los últimos dos años, actualizando protocolos de atención en medio del necesario perfeccionamiento del sistema de salud, con énfasis en la medicina familiar y el programa materno-infantil. Igual prioridad alcanza el programa de la soberanía alimentaria con el autoabastecimiento municipal, objetivo de cada visita de gobierno aquí, donde se alcanza el 28 libras de viandas y hortalizas per cápita con la consolidación de los polos productivos en los ocho municipios y se aboga por el crecimiento de módulos pecuarios con resultados aún lejos de la demanda popular, tanto como los precios. Bajos rendimientos y falta de insumos obligan a la agricultura a crecer en área, sobre todo en los cinco municipios que se benefician con el proyecto agroforestal asociado al canal magistral Paso Bonito Cruces. La planta industrial afectada por déficit de insumos y materias primas enfrenta problemas salariales y obsolescencia para mantener su vitalidad. Y no obstante, a existir buenos ejemplos de aplicación de las 43 medidas, 26 de las 74 empresas estatales terminaron 2021 con pérdidas. Inestable en el quinquenio la industria azucarera, lastrada por la baja disponibilidad de caña, espera en esta zafra cumplir las 70.000 toneladas de azúcar. Decrecen el tabaco y el café, cinco productos se suman a los renglones exportables, mientras 16 entidades entablan ya relaciones comerciales con la zona especial de desarrollo mariel. Destaca la creación de un polo exportador en la empresa de acopio, crecen los encadenamientos con el sector del turismo y el gastronómico. De igual manera se suman nuevos actores y son más de 21.000 los trabajadores por cuenta propia que demandan atención priorizada en su aporte a las transformaciones del modelo económico y social del país. Más de 3.300 viviendas construidas demuestran la prioridad de este programa que aún con deficiencias en los subsidios se logra a través de la producción local de materiales. Al mismo tiempo 41 barrios y comunidades vulnerables reciben las primeras transformaciones. En la provincia aumentan los pagos electrónicos, nueve portales ciudadanos facilitan información y trámites y se fortalece el trabajo en las redes sociales para contrarrestar la guerra mediática y cultural, para lo cual han sido útiles también encuentros con intelectuales, líderes religiosos, profesionales, jóvenes y productores agropecuarios, todos con el mismo afán de que Cienfuegos trabaje, viva y crezca. Ismari Barcia, Notizur Notizur